de la ciudad de Antioquia. Seis municipios de Antioquia fueron seleccionados como beneficiarios de obras gracias a los impuestos de renta. 42 nuevas iniciativas por un monto que supera los 247 mil millones de pesos se adelantarán en la presente vigencia. La educación es la gran ganadora en el departamento. Para Antioquia se aprobó la construcción del acueducto de la vereda Caracolí en Amalfi, pero la gran beneficiada es la educación con proyectos en seis localidades con dotación inmobiliaria. Aquí son cosas específicas en Yondó, Chigorodó, Necoclí, Vigía del Fuerte es dotación inmobiliario escolar solamente, pero para nosotros es una bendición. En Sunzón no solo es dotación inmobiliaria. Hay un plus particular y es que es dotación inmobiliario escolar, pero también dispositivos móviles, en tiendas de computadores o tabletas. Para la educación en Antioquia la la cifra supera los cuatro mil seiscientos sesenta y cinco millones de pesos.